Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Yo voy a tratar de hacer un paralelismo entre dos acuerdos que se han estado negociando, o que se están negociando en paralelo, que tienen muy desigual incidencia en el futuro de la humanidad y que se han tomado también de forma muy desigual en serie. Si analizáramos qué se ha tomado en serie de la humanidad, si llegaron a acuerdos vinculantes, con objetivos claros, con tribunales que puedan arbitrar en caso de incumplimiento, los objetivos de lucha contra el crimen climático, o lo que se está haciendo con el Tratado de Libre Comercio, el TTIP, pero por ser el único comienzo, yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que la cumbre de París ha sido una cumbre de buenas intenciones, donde no hay compromisos de financiación, donde no se les va a exigir a los estados que no cumplan lo que han dicho que van a hacer, y sin embargo el TTIP se van a asegurar muy bien de que aquello que no se cumpla se pague, y de que haya tribunales privados y demás que vean por qué eso sea así. Esto, ya de entrada, nos debe de hacer pensar qué es lo que está pasando para que mejorar los negocios de algunos sea más importante que garantizar las condiciones de vida de todos. Es decir, algo está fallando. Y bueno, voy a ver cómo los objetivos además de estos dos tratados son contradictorios. Si el TTIP tuviera éxito y de verdad sirviera para que haya mayor crecimiento del lucho exterior justo, a una razón de un 1% al año, nos dicen, ¿no? Pues la consecuencia inmediata es que va a crecer el consumo de energía, por tanto las emisiones nos van a alejar del cumplimiento de los objetivos de lucha contra el clima. Es decir, somos objetivos contradictorios. Bien, voy a tratar de demostrar algunas imágenes que sirven por qué este tratado de libre comercio supone una amenaza directa contra el clima. Y voy a empezar por esta gráfica de la que se empieza a hablar, pero que no se habla lo suficiente, que es la gráfica del pico del petróleo, del gas y del carbón, del pico de las principales fuentes de energía usadas. El 90% de la energía primaria que usamos en Andalucía es de origen fósil. Electricidad, ¿no? Tenemos un porcentaje más elevado, pero de la energía bruta, parte de la electricidad viene de la energía fósil, el 90% energía fósil. Bueno, en este gráfico, ¿qué es lo que nos dice? Que la capacidad de producir energía empieza a decrecer el pico de cada una de estas fuentes de energía significa al momento, hay una escala temporal, abajo vemos desde 1930 hasta 2050, y arriba vemos la capacidad de producir. Bueno, pues vemos que se producen curvas, las que hay picos, a partir del momento en que pasamos a ese pico, la producción de energía decrece. ¿Qué pasa cuando la demanda de energía crece? Porque vamos a tener más comercio, por tanto más actividad, y vamos a demandar más energía, y sin embargo la capacidad de producir energía decrece. Pues pasan dos cosas, una, el precio de la energía sube, es una maradoja la situación actual, luego sí que les podemos analizar qué es lo que está pasando, y por qué es tan marato la energía, porque no es coherente con este escenario a medio de largo plazo, y de hecho la Agencia Internacional de la Energía nos viene insistiendo que a partir de 2020 lo que nos espera es una subida, que puede ser hasta del doble del precio de la energía, de la que tenemos antes de esta bajada coyuntural. Bueno, pues la energía va a subir, nos va a costar más, y por tanto también hay una gran oportunidad de negocio para aquellos que tienen los yacimientos convencionales y los yacimientos no convencionales. Y eso era un tema que estaba latente en París. En París se quería llegar a un compromiso de dejar desde la comunidad científica el 80% de los yacimientos sin explotar debajo de tierra, y sin embargo ese objetivo no se ha mencionado en los acuerdos. Se ha dicho que se puede seguir explotando, que ya vendrá luego la ingeniería e inventará la manera de compensar esas emisiones. ¿Cómo? El mito tecnológico ya lo va a resolver. ¿De acuerdo? Luego, aquí tenemos una gráfica que nos alerta parte de la cuestión a la que nos vamos a enfrentar. Parte de la energía que se ha empezado a extraer y que es especialmente perniciosa respecto a los yacimientos de esquisto y la arena mitominosa. Son técnicas muy costosas de extraer, muy sucias, pero que va a ser necesario reducir a ellas si no se hace rápidamente una transición energética y si no se reduce al mismo tiempo la demanda de energía. Hay que hacer las dos cosas. Cambiar el modelo de energía y ir a hacer un modelo de energía. Esta otra gráfica nos dice cómo la humanidad está situada en relación a dos parámetros muy importantes. Antes nos adelantaba Juan que la economía no mide la huella ecológica, no mide tampoco la huella social de la producción. Bueno, en esta gráfica lo que estamos viendo es el índice de desarrollo humano que trata de corregir de alguna manera lo que no nos dice el PIB. Es decir, trata de decir qué condiciones tiene un país, qué esperanza de vida hay, qué nivel de educación y también evidentemente indicador económico el punto entero bruto está ahí. Bueno, con un índice de desarrollo alto lo vemos en el eje de ordenada de 0 a 1 y ahí vemos los países que tienen un índice de desarrollo humano alto en la parte de la parte de la tabla. La parte de la Europa, la parte de la Australia pero también en una posición muy elevada los países emergentes de América Latina y de Asia. Hay un umbral de 0,8 que nos dice que son países que ya tienen un alto índice de desarrollo humano. Bueno, en el eje de acisa en el frontal vemos la huella ecológica y hay una señal un hito en 2,1 otros dicen que tendríamos que ponerlo 1,8 que quiere decir las hectáreas por habitante que dispone cada ser humano para abastecerse de recursos y que la tierra absorba sus emisiones contaminantes. Bueno, si nos pasamos de 1,8 quiere decir que estamos por encima del límite. Bueno, todos los países de Europa están muy lejos del límite. Ahora vamos a ver cuántos. Sin embargo, hay un grupo de países que no llegan a ese límite y también vemos que hay países que tienen un alto índice de desarrollo humano y que están dentro de sus límites ecológicos. Ese sería la evolución del resto de la humanidad. ¿Cómo conseguir que la humanidad tenga en su conjunto un alto índice de desarrollo humano pero dentro de los límites? Bueno, ¿en qué situación está España en relación con esto? Pues, la huella ecológica de España si deberíamos de tener tocar a 1,8 de hectáreas por habitante actualmente consumimos 5,6. Eso quiere decir que si todos los ciudadanos del planeta tuvieran este nivel de consumo necesitaríamos tres planetas como nos expresa gráficamente el vimetista José Manuel. Bueno, y Sevilla o ciudad metropolitana ¿cómo está en relación con esto? Aquí está Fernando Sancho que calculó la huella ecológica de Sevilla. Bueno, pues estamos casi en cuatro planetas es decir, las aglomeraciones metropolitanas multiplican la huella ecológica nos movemos mucho dentro de una aglomeración metropolitana y además hemos perdido la relación con el territorio la ciudad ya nos abastece de alimentos de proximidad como lo decía antes Juan los alimentos recorren de media 4.000 kilómetros para venir a nuestra mesa la ciudad se puso donde había posibilidad de alimentarse en proximidad pero la globalización nos hace ver que en realidad eso no importa porque podemos traer productos de fuera de temporada o elaborados en cualquier sitio y podemos producir agricultura ecológica en Andalucía mandarla a Alemania que la procesen y nos la trajen para acá y tenemos 4.000 kilómetros detrás de un producto de agricultura ecológica bien bueno pues eso es la situación de partida y es la situación que tenemos que corregir ¿qué elementos son los que están haciendo que la huella ecológica se han elevado para ver cómo coincidía en ellos? bueno pues fijaros aquí vienen los índices que suman la huella ecológica y el principal es la huella de carbono es decir la huella energética derivada del modelo de energía fósil estamos liberando a la atmósfera una energía acumulada durante millones de años y muy poco tiempo bueno ahí es donde tenemos el gran reto también en el modelo agroalimentario en el cultivo y el pastoreo que son muy consumidores de energía y muy dependientes de la petroquímica y por tanto están consumiendo recursos de manera acelerada esa huella ecológica tan elevada que no es capaz de resolver el planeta está produciendo el calentamiento global hoy ya tenemos un calentamiento global de 0,8 grados respecto a la era de antes del petróleo antes de empezar el petróleo y el calor en la atmósfera y ya sabemos algunas de las consecuencias que está teniendo ese cambio climático en nuestro clima pues las olas de calor desde que comenzó el siglo se han contabilizado 12 de los años más calurosos desde que hay medición y llevamos 15 pues de esos 15 12 han batido récord en cuanto a calor esa ola de calor en Sevilla hay un concepto que se llama las noches tropicales no sé si son pacientes de ellos pero significa que no se puede dormir del calor que hace cuando no se puede dormir del calor que hace hay problemas de salud aparte que no se puede trabajar bien y si además tenemos pobreza energética es decir mucha gente no puede pagarse la factura de electricidad para bajar la temperatura de sus hogares significa que esa pobreza energética da lugar a problemas de salud y hay sector de población vulnerable las personas mayores los niños prácticamente la gran parte de la población mayor de 30 años ya hoy vulnerable a esa hora de calor solo en el año 2003 se contabilizaron en Europa 70.000 muertos por la hora de calor solo en 2003 y tenemos solo 0,8 grados de incremento de temperatura media se espera que a final de siglo estemos en Andalucía entre 4 y 6 grados por encima de la temperatura que había antes de la era industrial y en el mejor de los casos si se cumplieran las buenas intenciones que han dicho los estados que van a cumplir en París subiría la temperatura entre 3 y 4 grados por encima de 2 grados nos dicen los científicos que los efectos son irreversibles y que el clima se vuelve loco que es impredecible saber lo que va a ocurrir bien esto los climatólogos los científicos lo tienen claro han hecho estudios de distintos escenarios y nos han dicho con claridad que factores son los que pueden incidir en que reduzcamos el impacto sobre el clima uno de ellos es la población cuando más población tengamos mayor consumo de energía mayor consumo de recursos mayor impacto en el clima otro el modelo de desarrollo económico con el actual basado fundamentalmente en el productivismo y basado en una economía de ciclo abierto donde todo lo que entra en la economía acaba convertido en residuos por tanto se acaba y no se podrá usar más a lo largo del siglo no solo va a tener un problema con la energía sino con la mayor parte de los recursos materiales estratégicos pues ahí es a lo que vamos es decir si queremos seguir en este modelo que nos dicen los economistas que hace que las cosas funcionen bien y crecer cada vez más pues nos vamos a estallar cada vez más rápido contra el muro de nuestros límites bien esos escenarios de cambio climático se ven fundamentalmente motivados por tres gases de efecto invernadero el más importante el que podemos incidir más es el CO2 las emisiones derivadas de consumir o de la combustión de esos combustibles fósiles los científicos vienen diciendo desde hace mucho tiempo que el límite máximo debería ser un incremento de temperatura de dos grados para que la situación pueda ser reversible y controlable insisto eso es el doble de lo que ya más del doble de lo que ya ha subido la temperatura y en París nos decían los países que viven a cuota de nivel del mar que ellos por favor que se queden un y medio porque si no se van a hogar es decir las islas del pacífico por encima de un grado y medio ya desaparecen bien pues para eso Europa llegaba un objetivo ambicioso y se marcaba metas metas que se podrían haber planado en el acuerdo un descenso en Europa de 40% de emisiones para 2030 y un 80% para 2050 sin embargo para conseguir esto hay básicamente dos líneas de acción una reducir el consumo de energía y otra cambiar el modelo energético reducir el consumo de energía porque si pasáramos al 100% de energías renovables no podemos mantener el nivel de consumo de energía que tenemos hoy entonces hay que reducirlo ¿cómo? pues una manera de ser más eficientes con tecnologías que permitan una mayor eficiencia hay investigadores que nos dicen que podríamos en el mejor de los casos multiplicar por 4 la eficiencia en un solo recurso hasta por 10 pero después de hacer un número nos dicen si el producto interior y el producto sigue creciendo como dicen que va a crecer pues por mucho que crezca una eficiencia va a crecer más el impacto sobre el clima luego la eficiencia solo no es suficiente el otro tema clave que no le gusta nada a la globalización es volver a producir cerca lo que conseguimos cerca si Sevilla en vez de depender de la fábrica china y de la agricultura de 4.000 kilómetros de distancia empieza a crear empleo aquí produciendo aquí pues los costos de trabajo los tendremos aquí también y el impacto sobre el clima diminuirá prácticamente sería interesante pero va contra el dogma de fomentar la economía local lo bueno es fomentar la economía local en el intercambio mundial entonces hay elementos que van contra esa lógica pero y hay otros que sí podrían entrar en esa lógica por ejemplo podemos cambiar el modelo de movilidad hacer una movilidad basada en lo público el transporte público la bicicleta en caminar más saludable en Sevilla tenemos condiciones muy favorables para hacerlo estamos a medio camino todavía dependemos mucho del coche especialmente en la área metropolitana volver un poco a la región es decir acoplarnos a los recursos de nuestra región y por supuesto tendrá que haber comercio mundial siempre lo va a ver pero entre aquellas cosas que nos faltan porque no podemos primero satisfacer con los recursos locales bien ¿por qué ha sido una excepción la cumbre de prima? pues fundamentalmente como decía porque los acuerdos no son vinculantes porque en el mejor de los casos estamos por encima de los límites que nos habíamos marcado y porque lo deja todo a las acciones que se pueden hacer a nivel local cuando al mismo tiempo se están tomando medidas para que a nivel local cada vez tengamos menos autonomía los ayuntamientos están en este nivel de competencia y los acuerdos internacionales van en detrimento de la capacidad de Andalucía o de Sevilla de tomar medidas que puedan cambiar el curso por ejemplo modificar el modelo energético Andalucía no lo podemos cambiar se ha que hacerlo en el Estado por ejemplo bueno ya para concluir voy a poner algún ejemplo concreto de cómo esta nueva generación de acuerdos pues tiene repercusiones y concreta en la lucha contra el cambio climático ya creo que hemos dejado claro que la principal cuestión es que todas las medidas que sigan favoreciendo la globalización económica que aumente el volumen de comercio global y que se reduzca la economía local van en contra del objetivo de lucha contra el cambio climático hemos visto antes realizando la curva de explotación de los recursos fósiles que los planes que tienen las compañías para extraer el petróleo que todavía queda abajo de tierra especialmente los yacimientos de arena bituminosa y el fracking se han puesto en cuestión de hecho los países petroleros han impedido que se hable de descarbonización de la economía y en cambio han introducido un concepto muy curioso y contra el que está la alerta que es bueno no pasa nada si emitimos inventamos algo que es solo porque decían antes las que ingenierían esa ingeniería nos va a hacer desviar grandes inversiones en tecnologías que no sabemos que resultados van a dar y que necesitaríamos destinar al cambio de modelo energético pero es que además poco después de terminar la Bumbre de París pues una noticia que sirve como muestra de lo que nos viene encima el gobierno de Estados Unidos con Obama en la cabeza ya se comprometió Obama cuando subió a la presidencia a paralizar un oleoducto que iba a llevar las arenas vitaminosas de Alberta en Canadá hasta la costa atlántica para desde ahí llevarla a Europa son arenas especialmente contaminantes el movimiento social en Estados Unidos había sido muy activo contra esto bueno pues Obama se enfrenta ahora con haber paralizado este proyecto con una demanda por 15.000 millones de dólares por lucro cesante ante un terminal de arbitraje privado con esto creo que tenemos una muestra de lo que nos espera muchas gracias